Te amo, gracias, gracias, gracias Venga, echa para acá Un poquito siempre bailando Venga, es cosa por su lado Venga, echa para acá Yo quiero un vacío Con una vacío que fue 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 Venga, mueve la cintura Venga, echa para acá Un poquito siempre bailando Venga, es cosa por su lado Venga, echa para acá Venga, mueve la cintura Venga, echa para acá Un poquito siempre bailando Venga, es cosa por su lado Venga, echa para acá Un poquito siempre bailando Venga, mueve la cintura Venga, echa para acá Un poquito siempre bailando Venga, es cosa por su lado Venga, echa para acá ¡Pam! 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 ¡El Pascatario! ¡Doño Rosario! ¡Ese soy yo, tu cuquito! ¡Linorario! ¡Linorario spf.com! ¡Suscríbete! ¡Linorario spf.com! Otra vez ¿Dónde está mi corillo, 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 mi corillo De monstruo a monstruo De monstruo a monstruo Negra, mueve la cintura Negra, echa para acá Tu juguete siempre ve Negra, es con sabrosura Negra, echa para acá Negra, mueve la cintura Y negra, echa para acá Tu juguete siempre ve Negra, es con sabrosura Y negra, echa para acá ¡Ey! ¡A no, tu juguete! ¡A no, tu juguete! ¡A no, tu juguete! ¡A no, tu juguete! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡A no! ¡A no! ¡A no, tu juguete! ¡A no, tu juguete! Dicen que soy tu panchero Dicen que soy tu panchero Dicen que soy tu panchero